No te vas, no te vas, no se me pasó Si que nadie lo fue, te lo metí en el despedido Hoy se desaba solo y no era cierto Seguí como quien me haces, señor Hoy se desaba solo y no era cierto Hoy se desaba solo y no era cierto Hoy se desaba solo y no era cierto Tengo una sola en tu casa cuando quieras Cuando quieras Siempre te esperarás en la hora Buscando hacer pasar el tiempo de morir Y es tan mejor en su vida Venir al saldo del cielo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no